Oye, pero si yo no estoy llamando a ti, dime. Que estoy aquí en el trabajo. Que estás aquí en el trabajo, mani. Ponte ready para que vayas para Minnesota, mis hermanos. Que vamos para Grandes Ligas ahora. Diablo, ya lo oficializamos. Ya ahora mismo y tú me dijeron, papi. Ya ahora mismo y tú me dijeron. A mí me dijeron que ustedes están ready para eso. Así que, así que no me venga. No me venga, está haciéndome mueca, mica. A mí me dijeron ya que ustedes están ready para eso. Ya, yo estaba comprando la maleta ahora. Me voy a llevar la maleta grande. Con Dios delante, sí, papi. Yo te lo dije a ti, nosotros trabajamos para esto. Nosotros trabajamos para esto. Que no le dije que he regalado ni nada de esto. Tú siempre me lo dijiste a mí. Y con Dios delante estamos aquí ahora. Nada más hay que pisar en el terreno ya. Ya, Pablo, qué bueno. ¿Cuánto me alegro? Coño, bol. Coño, bol, tranquilo. ¿Pasa la pena? Voy a llamar mami ahora. Te quise llamar ahí. Te quise llamar para decirte, bro. Ya tú sabes. Está bien. Cuídate mucho y nos vamos a Minnesota. Te llamo más tarde, ¿oíste, papi? Está bien, está bien. Dale, déjame llamar mami ahora. Ok. I gotta call my mom, bro. My mom is definitely not picking up. No, that was wild. That was just wild. Just whenever, like, you work your whole life or something and, like, it don't fall in front of you. Dime mami. ¿Cómo que dime mami? Somami. ¿Tú llamás ya? Somami. Dios te bendiga, dime ya. ¿Cómo que así ya? ¿Y tú estabas dudando eso? ¿Y tú estabas dudando eso? Yo te lo dije, yo te lo dije ayer que esa llamada estaba ahí, casi 20. Con Dios delante, estamos aquí ya, mami. Estamos aquí. Tú tienes un hijo que va a ser grande liga. Con Dios delante. Dios mío, mi hijo. Es que yo lo, yo lo, yo lo, lo que te dijo tu madre. Yo te lo decía, tú eres mejor y tú vas a ser grande. Con Dios delante, sí, mami. Gracias, 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 de verdad, sí. No, estamos. Ay, papi, tú, yo podría ser lo que tú quieras, pero yo eso siempre te lo dije, siempre, mi hijo, gracias. Gracias. Nos vemos en jueves allá. Con Dios delante, mami, con Dios delante. Prepárense, pongan los niños ready ahí, ya tú sabes. No, ya, el reviso se está haciendo hoy. Con Dios, mami. ¿Te llamas papá? Sí, yo llamé papá, pero ahora me metí, ahora me metí, ya tú sabes. ¡Wow! Dios mío, yo sabía, yo sabía que íbamos mañana. Con Dios, mami, imagínate, trabajamos para esto, los sacrificios que hicimos. Claro. Aquí está ya ahí brincando. Dime, Asti, anoche, Diosito, que tú vas a llamar. Diosito, que tú vas a ir ahí, Asti. Él lo va a subir, mi instinto me lo dice. Oye, como un hombre lo dice. Míralo ahí, ya va a pasar, mami. No, pero pón ese listo ahí, que con Dios delante nos vemos el jueves, mami. Ella es Minnesota. Nos vemos en mierda de allá, si Dios quiere. Con Dios, mami, ya tú sabes. Bro, my head is sweaty, mami. Ok, 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 mi amor. Ya tú sabes eso, mami. No, no. No.